Bueno mi gente, cocinando consigo villamán, la receta de hoy. Le voy a hacer una salsa amazada, muy fácil de hacer y muy buena. Primer paso. Vamos a hacer esto. Ahí. Un poquito de ajo. Un poquito de ajo. Pimienta. Quiero que se suscriban al canal. Y si les gusta el video, le dan a la campanita. Ahí. Le voy a hacer una rica salsa amazada. Le pongo los hongos. Un saludo a la gente de México, de Colombia, de Venezuela, de Puerto Rico. A mi gente de aquí y a mi gente de Puerto Rico de Santo Domingo. Salud. Muy fácil de hacer. Aquí tengo Caldo no dos reyes Salsa amazada Y aquí tiene vino masala Lo puede conseguir de que era Licorería, de que era supermercado Lo retiro Le echo un poco Ahí es Decaido de feo A pase que me cae de la mano tiene que ser panesana esa salsa la puede acompañar con pollo carne de cerdo camarones con pasta hinguini feta china tortolina quepaguete con arroz también la puede hacer, la puede guardar te puede durar en la nevera como si fuera una salsa criella pero está la masala es muy fácil, prepárala y apúntate al canal y Y ya está. Y ya está. Y ya está. Yo le dije, no, porque todas las mujeres del mundo son bellas, principalmente la mexicana, la colombiana, la venezolana, la puertorriqueña, la artiana. Pero al final él tiene razón, creo que las mujeres más lindas son las dominicanas, más inteligentes, más animosas. Todas son bellas. Y ya está. 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 Y ya está.